Los misterios de Moffir ¡Impresionante! Protagonizada por Moffir como Moe Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock ¡Yoohoo! Y Mimi Valentine Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos el monstruo de al lado Hemos avanzado mucho desde que salimos del lodo primigenio Podría pensarse que en esta etapa de la evolución humana Sabríamos que no debemos juzgar a otros por su apariencia Desafortunadamente algunos estamos muy atrasados Por eso me preocupa un poco la nueva familia que se ha mudado allí La primera impresión es muy importante Y quién sabe lo que pensarán ellos cuando Conozcan a su nuevo vecino Billy Boone Cielos, Moe No deberías aparecerte así de improviso Casi te descargo encima todo mi arsenal de Kung Fu Gracias por contenerte ¿Conoces a tus nuevos vecinos? ¿Vecinos? Eso es exactamente lo que ellos quieren que yo crea Parece que los anteriores se fueron de la ciudad con mucha prisa Directamente al planeta de donde hayan salido esos engendros alienígenas Yo estaba a punto de revelar su plan de conquistar el mundo cuando huyeron de aquí Creía que los Londorfer eran de Saskatchewan Una pésima historia falsa Ellos sabían que yo sabía demasiado Colocaron sofisticados aparatos de espionaje por todo mi patio Eso es un disco de hockey Espavílate, Moe Las cosas nunca son lo que parecen Estos son idénticos a los aparatos que desplegaron las fuerzas invasoras En el ataque de los clones de Urano Edición número 23 Para ustedes es una historieta Para BB Material de referencia Si pudiera ver algo Tendría una mejor idea de a quién O a qué tendré que enfrentarme esta vez ¿Qué tal si solo vamos y nos presentamos? ¿Te refieres a arriesgarlo todo en un solo segundo? Tomar los desprevenidos Usar el elemento sorpresa Audaz y atrevido ¡Me gusta! Lo llamaremos Operación Hola Vecino Y no tengas miedo Si tu misión termina mal Destruiré los archivos de nuestra conversación Oigan, es un servicio comunitario Alguien tiene que alertarlo sobre BB No hay nadie en casa ¡Se supone que uses el transmisor! Mamá Ganza, niño azul Adelante, niño azul Están interfiriendo nuestro canal de comunicación Probablemente enviaron sus cosas antes Obviamente, un intento desesperado de burlar mi red de vigilancia Plato a primera base Plato a primera base Era mamá Regresar al banquillo Operación Traga comienza en cinco minutos Afirmativo, Plato Hora de arribo estimada a 60 segundos Primera base, cambio y fuera ¿No era de cenar? Descifraste mi código Eres bueno, Mo Quizás... Demasiado Mo, ¿sentiste eso? Alguien o algo está ahí Puedo sentirlo Tengo esa extraña sensación de que me observan El problema es que B.I.B. nació con esa sensación Como sea, tiene la extraña sensación de que lo observan Es curioso, yo tengo la misma sensación ahora Actividad en el sector A Esos malvados Entrenan a las ardillas para que hagan su trabajo sucio Mamá Gansa Niño Azul Mamá Gansa Niño Azul Tenemos un código rojo Repito Código rojo Hola Mamá Gansa Se te escucha claro y fuerte Cambio Adelante Mamá Gansa Cambio ¿Cambio? No lo creo Tú Tú Seas lo que seas Te estás metiendo con Billy Boom Y apenas estamos comenzando ¿Billy? ¿Billy? Mamá Yo los he visto Llegarán los nuevos vecinos Espero que tengan niños de tu edad Pero no serán humanos Hola ¿Estás ahí? Parece que los nuevos vecinos aún no han llegado Eso es exactamente lo que ellos quieren que creas Están ahí Los objetivos dejaron su base a las 20 horas 0 minutos y no regresaron hasta las 5 am ¿Quién sabe qué harán en sus recorridos nocturnos? No es fácil acostumbrarse a un nuevo horario Recuerda que viajaron en avión Oh Eres tan ingenuo, Moe Tiene que haber una explicación mucho más maligna y siniestra Recuerda lo que le pasó a los aldeanos desprevenidos en Los Hombres Lobo de Marte volumen 2 Nunca se es demasiado prudente ¡Ah! 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 ¡Médico! ¿Cu...cuando plantó rosas la...la señora Ricketts? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están atacando! ¡Ah! ¡Ah! No debe ser nada fácil ser bebe Por supuesto, es mucho más difícil ser su vecino Tiene un pálido rostro, usa ropa rara y para colmo de males tiene brillantes ojos púrpura Es simple, el mal está en esa casa, el mal Contrólate, tú mejor que nadie deberías saber que no puedes juzgar a otros por su apariencia ¿Qué quieres decir con eso? Este nuevo chico es interesante, me muero por conocerlo ¿Estás loco, Moe? ¡Es aterrador! ¡Es malvado! ¡Es... es... ¡Está... ¡Es malvado! ¡Es... es... ¡Está atrás de ti! ¡Clase! Él es Víctor Corpus Acaba de mudarse aquí desde Pensilvania ¡Ja! Más bien será de Transilvania Este es un código púrpura, repito, código púrpura No dejes que esta criatura se acerque a ti, un simple roce podría ser tóxico ¡Ay! ¡No lo soporto! ¿Qué ocurre? ¿Hay rayos malignos de exploración mental que emanan de ese monstruo? No, los rayos estúpidos que emanan de ti me dan dolor de cabeza Puedes sentarte aquí junto a Billy, Víctor Por alguna razón este asiento siempre está libre Pobre chico, es tan tímido ¿Tímido? ¡Oh, temeroso! Temeroso de que yo descubra su plan de sepultarnos a todos bajo su capa del mal Rompamos el hielo ¿Vienes? Creo que no Al menos uno de nosotros debe conservar el control de sus facultades ¡Ah! Hola, soy Mimi, ellos son Hitch y Mo Como ovejas al matadero ¡Qué locura! Miren eso, la guía del mundo sobrenatural ¿La conoces? No salgo de casa sin ella ¿Una guía de identificación de la flora y fauna sobrenatural del mundo? Nunca se sabe cuándo podrías necesitar saber la diferencia entre un hombre lobo y un ser multiforme que asume la forma de lobo Un ser multiforme tiene menos pelo y una cola más pequeña Una bala de plata detendría a un hombre lobo, pero no le haría el menor daño a un multiforme Exacto, necesitas una poción especial para eliminarlo Cielos, cuando Mo empieza a hablar de eso no hay forma de detenerlo ¡Haz algo! Lu, ¿quieres verme expulsar una papa frita por la nariz? Ah, claro Pero antes tengo que devolver esto Lu Si son sus primeras víctimas, lo tienen bien merecido Encontré esto en el... Oh no, quédate quieto ¡Mostico con la boca cerrada! Oh, tiene una sardina atascada en la garganta Todos ustedes lo vieron... ¡Buena Heimlich! ¿Y bien? ¿Qué nos dices, bebe? ¡Ese monstruo intentó inviarme! No dejes que te afecte, Víctor Solo hay un monstruo aquí y acabas de salvarle la vida A veces un vampiro se transforma en un lobo Sí, aquí dice que hasta pueden asumir la forma de niebla Y son increíblemente poderosos No conviene meterse con ellos a menos que sepas qué estás haciendo Y tampoco te conviene meterte con Billy Boon, amigo mío Y bien, ¿quieres ir a jugar baloncesto? Me gustaría, pero le prometí a mis padres que volvería temprano ¡Vaya, vaya! Parece que su pequeño amigo le tiene aversión a la luz solar Es mejor que una aversión a la higiene ¿Quién usa colonia extracto de alcantarilla? Me sirve para alejarlo aún más de mí Los vampiros tienen un sentido del olfato que sería la envidia de cualquier sabueso Todo está aquí en los muertos vivientes del centro de la Tierra Bebé, sé lo que estás pensando Oh, me estás asustando Pero te equivocas Ustedes vieron cómo me atacó, él sabe que yo sé demasiado Oh, ibas a tragantarte con esa sardina, viejo Víctor salvó tu vida Eso es exactamente lo que él quiere que creas Los poderes telepáticos de ese monstruo les están nublando la mente Despierten antes de que sea demasiado tarde ¿Qué tal si te hago despertar a ti? No imaginan qué clase de monstruo camina a su lado Nuevamente el destino de Ouija Falls descansa en mis fuertes hombros ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo sabía! Sé lo que están pensando Pero recuerden A veces las apariencias engañan Parece que a la familia Corpus le gusta cenar tarde Atraparé a ese pequeño monstruo con las manos en la... O con los colmillos en la masa Advertencia, cuidado con el gato Se comerá a quien entre Y así, el cazador se pide Se convierte en la presa Adelante, estoy esperándote aquí, vampiro ¡Gato! ¿Qué? ¿No quieres compartir la presa, chico murciélago? Chico murciélago Veo que es bastante raro tener un murciélago como mascota, ¿no? ¡Bla! Escapó de su jaula y lo estaba buscando Pero en vez de eso te encontré a ti Ve, ve Estuve a esta distancia de unirme a las legiones de los muertos vivientes Creo que estuviste a punto de convertirte en la cena de un gato Víctor te ha salvado dos veces, bebé ¿Eso no te hace pensar en algo? Eh, entiendo lo que dices Obviamente, es aún más perverso de lo que pensé ¿Qué? Eso no es lo que... Está jugando conmigo como un gato con un ratón Billy Mamá, ¿cuántas veces tendré que decírtelo? Toca Hablé con la señora Corpus esta tarde ¿Llegó a clavarte los colmillos? ¿Sabes que tienen un hijo de tu edad? El pobre chico tiene una extraña alergia al sol Tiene que ser muy cuidadoso cuando sale durante el día ¡Bla! Esa es la historia falsa más patética que he oído La señora Corpus te ha invitado a cenar esta noche Así que ustedes dos podrán conocerse Gracias por la invitación, pero me gusta mi sangre Quiero conservarla Te esperan a las 18 horas en punto ¿Sí? Estaré listo para ellos Cita con un vampiro Recuerda decir por favor y gracias Y come tus verduras Sí, claro Y si nunca vuelvo a verte, recuerda Fuiste tú la que me envió a una espantosa muerte Hola, bebé, adelante Bienvenido Es un placer con... ¡Sobre mi cadáver! Realmente le gusta jugar a las escondidas Oye, bebé Sal de ahí Sal de ahí de donde quiera que sea Oye, bebé Sal de ahí, sal de ahí de donde quiera que estés Billy Esos monstruos no eran un experimento conmigo ¿Qué sucede aquí? Blab, déjalo en paz Estábamos jugando y Bebe piso una revista y se resbaló Víctor, te he dicho por lo menos un millón de veces que no dejes revistas en el suelo La noche de los vampiros, fantasmas, apariciones, espíritus malignos, luna de miel del hombre lobo Tienes todos los números Eso explica por qué sabes tanto de cosas macabras Colecciono revistas de ciencia ficción Saqueadores de Plutón perdidos en un agujero negro Hombre radio número uno Solo lo he visto exhibido como curiosidad Genial, lentes de misión nocturna Los uso para jugar por la noche ¿Por qué soy alérgico al sol y tengo que evitarlo? El sol no es tan interesante ¿Pero por qué los ataúdes? Oh, mi padre los necesita Para su trabajo Es enterrador Eso es impresionante ¿Otra pequeña porción de pastil, bebé? No, gracias señora C, no puedo comer más, estoy repleto ¿Quieres seguir viendo revistas? El último en llegar arriba es un zombie Es bueno ver que bebé deje de lado sus sospechas y comience una amistad con Víctor Por supuesto nosotros supimos que no era un vampiro el día que vimos a Víctor reflejado en los cubiertos de la cafetería Todos saben que los vampiros no tienen reflejo, ¿verdad? Mamá, papá Por favor, este no Es mi nuevo amigo Pedimos comida afuera Tengo ganas de comer pizza Oh, pero querido, ya comimos repartidor de pizza anoche Desmodus rotundus Mejor conocido como murciélago vampiro Gramo por gramo este pequeñito es quizás una de las criaturas más temidas de la Tierra Pero todas las bellas durmientes del mundo pueden relajarse ya que se alimentan sobre todo de ganado Y hasta los murciélagos que no son vampiros son muy bonitos Algunos se alimentan de insectos, otros de frutas o néctar Otros tienen garras súper largas que usan para pescar Charles Darwin lo llamó adaptación evolutiva Durante muchas generaciones los murciélagos han desarrollado toda clase de estrategias de alimentación Incluyendo succionar sangre aún tibia de un huésped vivo La pregunta es, ¿qué llegó primero? ¿El murciélago o el vampiro?